Vengo del tiempo en que los huevos dudaban lo que dura el sol Calle de tierra, santa y potrero, cantó y negro el televisor Cuatro canales, pan de la rosa y una cajita de cartón Donde guardábamos tierra y los grises, que esa era la diversión Iba a la esquina de Doña Lina a comprar carne y calcón Para el alzado de los domingos, carnavales con cuetón Bobita de agua, espuma y fogón Rabaña de caña, horquinto, payana, resuelva y bolón Cancha venenosa, santa de maripón Las veces de verano recuerdos que guardo en mi corazón Vengo del tiempo de pan y queso para elegir al mejor El troco de milio, la estarcha de invierno, de flor y lucro y petón La casa abierta de Doña Norma, de Pablo, la barra y el flor A sopa caliente en las navidades, el chistar y el rompe portón El campanazo en el recreo, deshidre sin busca de mil Un paseíto por la avenida, con poco era feliz Bobita de agua, espuma y fogón Cabaña de caña, horquinto, payana, resuelva y bolón Cabaña de caña, horquinto, payana, resuelva y bolón Cabaña de caña, horquinto, payana, resuelva y bolón Y los chicos piensan que nos aburríamos Porque no teníamos teléfono, tablet ni ordenador Germán, nos encantó tu canción Por eso la cantamos y te la mostramos Para que vayas viendo como está saliendo Bobita de agua, espuma y fogón Cabaña de caña, horquinto, payana, resuelva y bolón Cabaña de caña, horquinto, payana, resuelva y bolón Los